La Literatura en Caliente La Literatura en Caliente Es la novela argentina más traducida Bueno, es uno de los libros más vendidos de la literatura argentina en toda su historia Y eso se explica, creo que fácil Se explica más allá de si el libro está bien hecho o mal hecho Si está bueno o no Obviamente si se sostiene en el tiempo con números tan fuertes Y no puede ser rebatido en materia de ventas Con el correr de los años Si se está por hacer una versión audiovisual Producida por HBO con el protagónico de Natalia Oreiro Como se está por hacer y se está produciendo Es porque debe tener sus cualidades el libro que las tiene A mí no me parece una cosa de locos el libro la verdad No me parece gran cosa Pero sí me parece que tiene todos los ingredientes para llamar la atención del gran público Primero porque habla de Vita Y nadie que mencione el nombre de Eva Duarte de Perón en este país Va a pasar desapercibido nunca Porque Vita es una figura Es una figura central del siglo XX en Argentina Es decir, una figura importantísima para el peronismo Pero es mucho más que eso, Vita Vita es la patrona que eligió el pueblo argentino Como guía moral de su accionar Y la otra parte del país que no la pone en ese lugar La detesta con un odio visceral nunca antes visto Y este libro va sobre esas dos caras de la moneda Tomás Eloy Martínez es un periodista Es uno de los principales exponentes de lo que fue el nuevo periodismo Esa vertiente del periodismo que comenzó en los 60's Y en los 70's bajo el influjo de figuras latinoamericanas muy importantes Como Gabriel García Márquez De contar las noticias y de contar hechos de la realidad Con elementos de la literatura Tomás Eloy Martínez escribió en Panorama En el diario Crítica En la opinión de Timerman En Primera Plana En los medios de comunicación de Timerman Fundó uno de los suplementos culturales de Paginado Sé que hoy no existe más El anterior al radar Fue crítico en La Nación Tomás Eloy Martínez es escritor Pero antes que nada me parece a mí que es periodista Y eso en este libro está muy claro Porque por más que tenga elementos de ficción Por más que sea un libro de no ficción Por más que acuda todo el tiempo a artilugios de la literatura Figuras retóricas A algunas formas de la poesía incluso Para contar algunas cosas Más allá de eso La vedette del libro son los datos Me parece a mí que el dato en Santa Evita Tiene un lugar fundamental Destacado De dato tras dato Y la forma de colocar el dato La manera en la que se expresa verbalmente De dónde salió ese dato Es muy típica del periodismo A mí me parece que Santa Evita Claramente está en el fangoso territorio De la novela histórica Yo particularmente vengo de los dos lugares Del periodismo y de la historia Entonces Al venir de la historia Que la historia se novele Se utilicen herramientas de la ficción Para contar hechos de la realidad Es algo que me choca un poco Es muy atractivo Es muy lindo de leer Pero es complejo Porque Bueno No falseás las cosas Pero sí Ficcionás O ficcionalizás Mejor dicho Algunos diálogos Algunas formas Algunos Las formas en las que se dieron las cosas Quizás ¿No? Santa Evita cuenta el derrotero De El cadáver de Evita Después de su fallecimiento Y sobre todo Después del golpe del 55 Que derrocó a Perón Tras bombardear Plaza de Mayo El atentado terrorista más grande de la historia Proscribió al movimiento en su totalidad Obligó a la figura de Juan Domingo Perón A exiliarse Y Proscribió Los sindicatos Y todo el movimiento ¿No? En los años de la resistencia peronista Entonces El cadáver de Evita Se convierte En una especie De Artefacto Que pueda hacer Implosionar La nación Es un país Que proscribe La palabra Perón Obviamente Que no permite Darle cristiana sepultura Al cuerpo de Evita Ni tampoco Ubicarlo en un lugar Público En un cementerio Fácilmente Hallable Para que la gente Pueda ir a despedirse O a pedirle cosas O a simplemente Estar ahí ¿No? El culto al peronismo Está prohibido Entonces El cadáver de Evita Hasta principios de los años 70 Estuvo peregrinando De aquí para allá En manos De El poder militar Que Odiaba A Evita Por Haber Transgredido Todas las formas De lo posible Hasta el momento Por haber Pegado una patada En el culo A las señoras de beneficiencia Las mujeres de la oligarquía Que se encargaban De la ayuda social Hasta el advenimiento Del peronismo Por Hacerse eco Y hacerse carne De las necesidades De los descamisados O de los grasitas O de los pobres Por Ser reconocida En el mundo Como una mujer Activa Como una mujer De la política Una rareza En el momento Por haber militado Y Haber sido fundamental En La consecución Del voto femenino En la Argentina Por Sus Encendidos Discursos Contra la oligarquía Y contra el Zipayismo De adentro Y de afuera Y por Arder en la causa Del peronismo La primera Peronista Es Evita Evita representaba Todo lo que Los militares Y todo lo que El poder conservador De ese momento Aliado A A la burguesía Extranjerizante Y al Al poder financiero Internacional Detestaba Entonces Todo ese sadismo Tuvo Sus 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 ecos En el cuerpo De Evita En la momia De Evita Porque Evita Fue embalsamada Por El Embalsamador Español Pedro Ara Que es uno de los Personajes de esta historia Que es una de las Fuentes orales A las que acude Tomás Eloy Martínez Para contar Ese derrotero Pero en ese derrotero Del cuerpo Que No ahorra En sadismo Por eso digo También que tiene Todos los ingredientes Primero porque habla De Evita Segundo porque Ella propone desde el título ¿No? Santa Evita Algo Este Que es una realidad En este país Que es la veneración Absoluta De las clases populares Hacia la figura de Evita Pero también Presenta Evita Ya desde la tapa Con un Con un dibujo Como Una santa A la manera de la iglesia católica De hecho la CGT Hace pocos años Hace poquito ¿Eh? Hace poquito A principios Del 20 Un poquito Antes de la pandemia La Confederación General De los Trabajadores De la Argentina La Central Obrera Oficial Eh Pidió al Cardenal Poli Que interceda Ante el Papa Eh Francisco Para Beatificar La figura de Evita Pero No solamente Porque Haya o no Haya milagros Comprobados Sino también Por lo que significa Tener una santa Argentina Que lo es De todas formas Más allá de que la iglesia La oficialice O no Para la cultura De un pueblo Nación Es Importantísimo Tener figuras propias Reconocidas en el mundo Y encarnadas En el pueblo Para reivindicar Y para tener en el panteón Digamos Cuando Nos muramos nosotros Y se mueran los hijos De nuestros hijos Y los hijos De los hijos De nuestros hijos Evita Va a seguir siendo venerada Porque las huellas Que dejó En el pueblo Nación Y en la cultura Del pueblo Nación Argentino Fueron muy importantes Fueron muy profundas Muy profundas Tan profundas Como las Que generó El propio Perón Que es quizás La pata Política Ideológica Y doctrinaria Del movimiento Peronista Original Eloy Martínez No discurre Sobre esto Pero esto Bueno Lo digo yo En favor De tratar de entender Lo que significaría Para el pueblo Peronista Que es la mayoría Del pueblo argentino Que Evita Sea oficializada Por la iglesia O no Creo que igual Es algo que tampoco Se necesita Mayormente Porque si vos vas Al cementerio De la Recoleta Una de las pocas tumbas Que tienen flores frescas Va a ser la de Evita ¿No? Entonces el libro Cuenta ese derrotero No exento De morbo No exento De Cosas Muy insidiosas Que hizo El Coronel Muri Koenig Como se llama En este libro El oficial A cargo Del Operativo Para Para trasladar El cuerpo de Evita Al que primero Se le hicieron Tres copias En el libro Lo que cuenta El libro Es que hacen Tres copias Del cadáver de Evita Una la ponen En la catedral de Olivo Otro lo ponen En el cementerio De Monte Grande Y otro va Al cementerio De La Chacarita Mientras tanto El cuerpo original Se le hacen Algunas Marcas Para identificarlo El lóbulo En algunas partes Más Y comienza Un derrotero En el cual Los militares No pueden hacer Lo que quieren Con el cuerpo El cuerpo Se empieza A expresar Y empieza A impedir Que los militares Logren su objetivo Que es el de Esconderlo Del pueblo Y pasan Cosas Increíbles O sea Cosas que son Enervantes Y asombrosas Tratándose De cualquier cuerpo Ni hablar Si ese cuerpo Es el de Eva Perón Ni más Ni menos Yo me acuerdo Que esto En Argentina Se sabe No es un tema Tabú Para nada De hecho Bueno Santa Vita Es un Lo dijimos Al principio Es un Super best seller Se sabe Que con el cuerpo Evita hicieron Cualquier cosa De hecho Las cosas Que no se dicen Pero todos Sabemos también Están bien sabidas Se sabe Que La injundia De los milicos Sádicos Del 55 Y de los que Vinieron después También Llegaron a extremos Literalmente Inenarrables En cuanto a lo que Hicieron con el cuerpo Evita Pero Tu un derrotero Que cuenta el libro Que es Sorprendente Yo me acuerdo Que cuando Yo me enteré De esto En el colegio Secundario En la materia De historia A través De una profesora Que fue fundamental Para que yo Después termine Eligiendo Estudiar historia Que fue Silvia Baccheta Pero Me acuerdo Que Ella contó Algunas de las cosas Que secuestraron El cuerpo Que no lo entregaron Que Desde su Fallecimiento En los 50 Hasta principios En los 70 El cuerpo No se sabía Donde estaba Y demás Y yo Estupefacto Le dije a la profesora Posta En serio Hicieron eso Y la profesora Una gran profesora Pero me contestó No, no Te estoy mintiendo No Me estoy divirtiendo Entonces estoy jodiendo Me contestó tan mal Que me acuerdo Que la odié Un par de clases Después bueno Pasó Y de hecho Como dije Fue fundamental Para que yo termine Eligiendo Estudiar historia Pero me acuerdo También De eso O sea Se sabe En los colegios Secundarios Se dice esto De hecho Quien da el puntapié Inicial Para contar La historia Del cuerpo Evita Ni más ni menos Que Rodolfo Walsh Que es un personaje Del libro Aparece sorpresivamente En uno de los últimos Capítulos Junto a su mujer Lilia Pastoriza Como uno de los personajes Del libro Que se encuentra Creo que en París Con Tomás Eloy Martínez Ellos trabajaban juntos Han compartido Redacción Rodolfo Walsh Escribe Esa mujer Un cuento que Se lee En los colegios Secundarios Yo no fui A un colegio Peronista Si se quiere Aunque si tuve Muchos profesores Peronistas Sin embargo Leí Esa mujer Leí Operación Masacre A lo que voy Con esto Es que No son No es una historia Que esté oculta La del cadáver De Evita Ni lo que pasó Con Evita Por supuesto Que se habla Mal De lo que hicieron Con el cadáver De Evita Por supuesto Desde ya Porque Rodolfo Walsh Se entrevista Con Murray Koenig En los últimos Años de su vida Y se encuentra Con un tipo Que está más allá Del bien y del mal Con un tipo Que enloqueció Un tipo Que se enamoró Del cadáver De Evita Un tipo Que la odiaba Pero ese odio Pegaba toda la vuelta Y terminaba amando Y también siendo Un poco víctima Del influjo Ominoso De la presencia De Evita Entonces este cadáver Este cuerpo Esta esencia Este espíritu Esta presencia Lo que sea Evita Esta figura Importantísima Trascendente También Momificada Forma parte De La interrupción Constante Del destino Que los militares Le quieren dar al cuerpo Primero está En la casa De uno de los De los Oficiales A cargo del coronel Que enloquece La pone en un altillo Se vuelve loco Con la Se vuelve obsesivo Con la Egiptología El tipo Termina matando A la mujer Porque la mujer Quiere descubrir Quién está ahí arriba Que lo enloquece Va de aquí Para allá Está La llevan a un cine En Palermo Al cine Rialto Y la depositan Atrás de la pantalla Bueno Tomás Eloy Martínez Todo el tiempo Pone en duda Que esto finalmente Haya pasado Él se basa En fuentes orales En un tal Aldo Cifuentes Que era el Robin De este Muri Koenig Un amigo de él Un confidente Alguien que Que sabía todo De boca Del protagonista De esta novela Porque no es Evita La protagonista De la novela Sino que es El coronel Muri Koenig Que es el El primer encargado Del Del operativo Este Encargado De De hacerse cargo Del cuerpo de Evita Habla también Con El peluquero De Evita Va de atrás Para adelante Cuenta algunos episodios Ya muy muy remanidos Y muy conocidos De la vida de Evita Como su infancia En los toldos Su condición De hija Ilegítima Su supuesto Romance Con Agustín Magaldi Un cantante De tango Muy popular De los años De los 30 Que según el libro Es quien lleva Evita a Buenos Aires Siendo ella muy joven Su ambición Por llegar Al estrellato En el sistema Del radioteatro De los 30 Y de los 40 Su Su labor social Con el peronismo Cómo se conoció Con Perón En un evento Recaudatorio Para las víctimas Del terremoto De San Juan Bueno Va y viene Sobre eventos Bastante conocidos ¿Qué pasó en el año 43? Porque hay 6 meses Del año 43 Que no hay registros De Evita No se sabe Dónde estaba Dejó su actividad Interrumpió Su actividad artística Y tampoco hay Cuenta cómo Cuenta cómo la escribe Cuenta Cuenta qué le está pasando Mientras escribe la novela En Estados Unidos De hecho De hecho El cierre A modo de epílogo Termina Este Expresando por qué Por qué decide contar esta historia Tomás Eloy Martínez Después del éxito De la novela de Perón Escrita en el año 85 Que fue uno de los Grandes éxitos previos De Eloy Martínez Como que va y viene Son 400 páginas O un poquito más De 400 páginas Letra chiquita Chiquitita Chiquitita Chiquita Se lee rápido Porque está lleno Como digo Está lleno de elementos Que tienen que ver Con el interés De los argentinos Es difícil encontrar a alguien Es difícil encontrar Un compatriota que De alguna manera No esté atravesado Por la figura de Evita Y no siente un interés Por la figura de Evita Es imposible Es imposible Evita forma parte De nuestra vida Está dentro nuestro Los que la quieren Los que no la quieren Son menos Los que no la quieren Con Evita Hay mucho más consenso Que con Perón Porque Evita Murió joven No hay mejor prensa Que la muerte Y porque Evita Es una figura Muy romántica Es una figura Que se Se quemó En pos De un De un sueño Febril Incansable Que es el de Conquistar Derechos Y mejorarle la vida A la gente Desde los aspectos Más prosaicos Que son Vivienda Vivienda Laburo Y condiciones Dignas de vida Básicamente ¿No? Así que bueno Santa Evita De Tomás Tienes Es una novela Para leer Si tenés ganas De leer algo Respecto A Evita Pero No No Académico Con pretensiones No informativas Meramente Sino la de llevarte Un poquito más allá Y hacerte vivir Sensaciones más A las que se pueden llegar Más con la literatura Que con otro tipo De escritos Veremos que pasa También con el audiovisual ¿No? Con Natalia Oreiro Yo creo que Natalia Oreiro Es este Por hoy es la La diva Del río de la plata ¿No? De las camadas más jóvenes Sin dudas Este Lo es Seguramente Lo Lo haga bien Yo le pongo mis fichas Hay muchas actrices Hay muchos audiovisuales Sobre Evita Creo que la más La mejor lograda Y la que más Se recuerda Es la versión De Héctor Oliveira ¿No? Con Esther Goris Haciendo Evita Y Víctor Laplaz Como Perón Una película con No me acuerdo el nombre De la película De León Es de José Palofayman Después Está la ópera Evita De Andrew Lloyd Webber Con Más ni menos que Madonna ¿No? Evita también Es una figura de Broadway ¿No? Eso a los gorilas Les debe Los debe matar Les debe romper la cabeza Porque los mató Por todos lados Los mató Por todos lados Evita Les jodió la vida Les jodió la existencia A toda una clase social Evita Guste O no Eso es Es así Es un dato de la realidad Bueno Esto fue Literatura en Caliente Si les gusta este podcast Pueden poner me gusta Pueden comentar Pueden suscribirse Lo que está de fondo Es lo que suena Es lo que suena En el libro Yo lo que pongo siempre De fondo Es lo que suena La música que suena En el libro Como para no arrancar Con la marcha peronista Y que sea una obviedad Absoluta ¿No? Bueno Nos vemos La próxima Suscríbanse Suscríbanse Si llegaron hasta acá Si llegaron a este minuto Se pueden suscribir Ponerle me gusta Comentar Compartir Nunca está de más Nos vemos en el próximo Literatura en Caliente